Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas noches. Seguimos aprendiendo juntos, ya tenemos el material para poder explicarles cada uno de los procesos de los que estuvimos hablando. En el día de hoy estamos trabajando aquí en taller, terminando unas heladeras, y no quería dejar pasar esta oportunidad de que puedan aprender un poquito cómo es el proceso para poder justamente cambiar los burletes, ¿sí? Algo que tanto se solicita, así que bueno, quería mostrarles parte del proceso. Bueno, fíjense, a ver si podemos invertir la cámara. Bien, acá tenemos un burlete, fíjense, lo tengo totalmente en el piso, lo hemos sacado, ¿sí? Ya tenemos el material presentado en esta parte, fíjense, bueno, en primera instancia comentarles de que el burlete viene tipo en L, ¿sí? Viene uno de esta manera y el otro al revés, ¿sí? O sea, siempre lo vamos a conseguir de esta manera. No viene el marco completo, sino que viene separadito en L, o sea, esta parte por un lado y la otra por el otro, ¿sí? Vienen en color marrón, blanco, gris, siempre tienen esas características. Entonces, ¿cuál es la idea? De poder instalar justamente el burlete, ¿sí? Y muchas veces yo he visto que los procesos lo van instalando de una manera muy errónea. ¿Cuál es la situación? Tiene que quedar bien derechito, bien prolijo. Para que eso pase, ¿sí? Lo que hacemos es lo siguiente. Acá estoy con Jonathan, mi colaborador, que estamos en taller aprendiendo un poquito más sobre estos procesos, que él también ya va a empezar a desarrollarlo. Y bueno, quería mostrarles lo siguiente. Lo primero que tenemos que hacer es sacar el burlete. Luego que lo sacamos va a quedar así el material, ¿sí? Va a quedar totalmente libre. Fíjense que el material va a quedar expuesto de esta manera. Ahí tenemos entonces el acople del marco interno con la chapa. Entre ellos tenemos un espacio, ¿se ve? Ahí va. Perfecto. Ahí, en esa parte, es donde el burlete va a calzar, ¿sí? Para que ustedes puedan ver, el burlete tiene una lengüeta en la parte de acá abajo, ¿sí? Fíjense, ahí. Entonces, esta lengüeta que nosotros vemos acá, esa que va ahí, ¿sí? Es la que va a ingresar justamente dentro de esta parte. Ahí. Nosotros ya hicimos ese proceso en esta parte de acá. Fíjense. A ver si podemos iluminarlo. Denme un segundito. Ahí está. Perfecto. Fíjense cómo ha quedado instalado en la parte de acá abajo, ¿sí? Muy bien. Ahí está instalado en la parte de abajo. Entonces, ¿cuál es la idea? Una vez que lo presentamos, ¿sí? Que pusimos todo, lo que hacemos inmediatamente, una vez que lo presentamos, no es poner los tornillos. Directamente lo que vamos haciendo es, cada 10 o 15 centímetros, dejarlo bien derechito y empezar a pegarlo con la gotita. En este caso tengo suprabón, ¿sí? Que anda muy bien igual. Ponemos un poquito de suprabón y dejamos firme. Cosa de que de esa manera se vaya pegando. Necesitamos que sí o sí pegue. Fíjense cómo el material, ¿sí? Yo muevo acá en esta parte y el material queda totalmente adherido, ¿sí? Hacia la parte del marco. Y todavía no tengo los tornillos puestos. Fíjense. Es decir que actúa como guía, ¿sí? El hecho de que lo peguemos primero, actúa como guía para que de esa manera, sí, vaya quedando en el lugar como corresponde. Esa es una de las características. Otra de las características que tenemos que tener es que tiene que quedar bien presentadito en el vértice, ¿sí? Bien apretadito en esa parte. Y puede pasar de que nuestro imán, o sea, la parte magnética que va en la parte de acá adentro justamente, ¿sí? Puede pasar de que quede un poquito más afuera, por ejemplo, como este, ¿sí? Entonces siempre tenemos que apretarlo, siempre tenemos que llevarlo para adelante, cosa de que quede bien apretadito en este vértice. Bueno, acá estamos haciendo este proceso. Fíjense. Acá ya lo hemos preparado. Esperad un segundito. Yo la vamos a ver. Miren. Fíjense cómo tenemos todavía el material abierto ahí, ¿sí? Ya lo hemos presentado en todo el marco, ¿sí? En primera instancia. Fíjense que no está pegado todavía. Bien. Vamos a ir marcándolo. Fíjense que quede bien derechito. Una vez que quedó bien derechito, ahí en esa parte empezamos a pegarlo. Con muy poquita cantidad de gotita. No es necesario poner mucho porque si no se nos va a chorrear en esa parte. La idea es que vaya quedando pegadito, ¿sí? De esta manera, miren cómo va quedando toda la costura. Fíjense. Todo va quedando perfecto, ¿sí? Y todavía no he puesto los tornillos, ¿sí? Es decir que yo me aseguro primero que el burlete quede bien presentado y luego a tornillo. Si haríamos al revés, es decir, pondríamos los tornillos y después pegamos, no tenemos posibilidad de poder corregir el burlete, ¿sí? Entonces, la idea es que justamente puedan poner los tornillos luego que ha pegado. Entonces, de esa manera, ya al estar pegado, no hay manera de que se mueva para un lado o para el otro, ¿sí? Bueno, fíjense cómo estamos justamente terminando en esta parte. Son tramos cortitos, cada 10 centímetros aproximadamente, ¿sí? Ponemos desde acá hasta acá, por ejemplo, presentamos el burlete y lo mantenemos apretadito. Si tenemos un ventilador, lo ponemos al lado justamente como para ir secando el pegamento, ¿sí? Y vamos parte por parte, tramo por tramo, ¿bien? De esa manera vamos a poder tener en cuenta cómo es el proceso justamente. Todas las heladeras, ¿sí? Y tarde o temprano se tiene que cambiar el burlete, es una acción muy común en la parte de heladeras. Así que, bueno, no quería desaprovechar esta oportunidad como para que ustedes puedan ver justamente cómo es el proceso, ¿sí? Bueno, yo acá lo tengo en el elevador, fíjense. Ahí está la heladera, lo tengo en el elevador, ¿sí? Lo trabajamos a la altura suficiente. Simplemente aquellos que reparan lavarropas pueden utilizarlo justamente arriba del lavarropas inclusive para poder trabajarlo a una altura bastante considerable, ¿sí? Para que quede cómodo justamente. Bueno, acá tenemos la heladera, está totalmente desarmada, ¿sí? Y bueno, estamos terminando de cambiar estos burletes. Entonces, mañana, cuando yo termine este proceso, les voy a mostrar, si es que me da el tiempo, cómo hago para poder cortar, ¿sí? Cuando se nos cruza un burlete con el otro, cómo hago como para poder cortarlo, ¿sí? Como voy a estar solo mañana, seguramente voy a dejar el celular fijo y les voy a mostrar cómo lo hacemos. Que para poder cortar el burlete y que nos quede a 45 grados, ¿sí? Lo cortamos con un cúter, ¿sí? Con una trincheta. Bien, otro dato muy importante. Fíjense, bueno, acá está perfecto. Miren cómo está el burlete, bien pegado, ¿sí? En toda esta parte de acá y todavía no tienen los tornillos. Esta parte es donde está la manija, ¿sí? Donde está el tirador. Siempre tiene que quedar el ángulo de fábrica. Siempre tiene que quedar en esta parte. Porque va a ser lo que el cliente más va a ver, ¿sí? Sí, entonces acá tiene que quedar el ángulo perfecto, ¿sí? De justamente la fábrica, ¿sí? Ahora bien, fíjense, acá tenemos el agujerito en donde va el perno, que es este. ¿Bien? Entonces acá yo estratégicamente voy a dejar el corte. Entonces de esa manera el cliente no lo ve. Se va a ver acá y en aquella otra parte, en aquel otro extremo, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos el proceso una vez que está todo guiado? Bueno, vamos a ver si yo puedo poner un tornillo. Ya tengo un tornillo guiado acá. Fíjense, ahí va, lo voy a presentar. Se utilizan los autos...